La industria de la construcción del país se ha retraído en casi 10%, lo que ha provocado que unos 8.000 obreros se queden sin trabajo. Según representantes del rubro, el decaimiento se debe a la falta de circulante, tanto a nivel privado como en la inversión pública. Se han perdido muchas oportunidades en relación a lo que es el año 2013. 10%, una gran cantidad, ya representan cerca de 8.000 empleos, representa una gran cantidad de inversión que influía mucho o incidía mucho dentro de lo que es el Producto Interno Bruto. Obviamente son oportunidades que se pierden, esperamos que el año 2015 vaya a ser mejor. Los trabajadores que se desempeñan en la albañilería tienen que viajar a diferentes partes del país para poder contar siempre con un empleo, donde ganan 225 lempiras diarios para sostener a sus familias. Cuando aquí no hay trabajo, en la capital de aquí de Tegucigalpa, pues a veces me voy para San Pedro a ver si encuentro más empleo para mantener mi gente, que camina conmigo con empleo, y si no busco para otra capital, pues es importante a veces. Pero aquí en la capital sí he visto que hay bastante bajo el proyecto, y hay bastantes personas que están sin empleo, vienen aquí, lo que pasa es que a veces no se les puede dar a todas las personas, en pocas uno se capacita a la persona que es de buena obra, de buena calidad, entonces a esa persona es que se le puede dar empleo. El sector construcción tiene la esperanza que mediante los programas de vivienda social que ha generado el gobierno, se recuperen en el próximo año y puedan generar y crear unos 25 mil nuevos empleos. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En cámaras, Moisés de León les informó Isabel Torres.